Entonces que va a ser más barata que la... Claro, claro, claro Va a ser, vas a jugar a los juegos en 1080 Pero en Ultra Pero en Ultra En Ultra a 60 o 120 FPS ¿Por qué? Porque necesitas menos potencia Y como lo han dicho claramente que está enfocada a 1080 Si quieres 4K ya tienes la otra Pues claro La... La... La Play 5 para alcanzar el 4K A 60 Vas a tener que bajar el detalle O sea, no vas a poder jugar en Ultra Con los Teraflops que tiene No Entonces tío Le va a comer toda la tostada, chaval Ahí Porque hay mazo peña que no tiene tele 4K Como yo, por eso te digo Que a mí eso me interesa Es lo que pasaba con la Play Pro Los cojones Sí, pero la Play... Aparte de no darte el 4K ¿Qué? La Play 4... Aparte de no darte lo que... Claro No lo juegas con tope detalle Claro Entonces... El tema es ese, tío Que... Para jugar en 4K a 60 o 120 Necesitas una Xbox Series X Porque a ver... Es una falacia... Es una falacia lo que han dicho De que tiene 10,28 Teraflows La Play 5 porque es una falacia Tiene 8,4 Todo el mundo lo sabe Haciendo Overclock Sí, consigues los 10,28 Pero no lo puedes sostener ¿Sabes? No es sostenido Si tú haces Overclock a la Xbox Series X Si tú haces Overclock a la Series X Alcanza unos 15 Unos 15 Teraflops Pero ellos no han dicho eso Han dicho no 12 ¿Por qué? Porque son sostenidos Pero que con 12 Teraflops Sí que puedes jugar a 4K a 60 ¿Sabes? En calidad muy... O ultra O ultra Luego encima Otra cosa Que le va a comer la tostada a la Play Es que la Play no tiene RTX, tío Por hardware Es decir Que el RTX que hace la Play Es un fake RTX Que está hecho con el motográfico Y no tiene chip RTX como tal Es un chip que han hecho ellos para el sonido Sin embargo la Lodhard Esta Sí que tiene hardware de RTX O sea Está enfocada A peña Hardcore Pero jugando a 1080 Está de puta madre la idea De micro Hombre Teniendo en cuenta Lo que estábamos hablando De que la gente no tiene La mayoría de la gente No tiene 4K Me están reventando No se puede permitir Voy para allá No, no, no Déjalo Recojo, recojo Bajar Déjalo, déjalo Vente, vente, vente ¡Eh! Viene, viene, viene Cuidado Está ahí en la esquina Mátalo Me stunea, me stunea Madre mía, madre mía Bájate, bájate del helicuétano Tío ¡Joder! Vienen, vienen dos o tres Nada, nada Imposible Imposible, tío Acusto Tío Bájate del helicuétano a ayudarnos Lo que te quería hacer No pensé que se hubiese a meter en ese Pero si es que han venido Han venido, han venido Yo le he dicho a Zutti No, no, vete, vete Pero le han volado la cabeza En cuanto ha asomado ahí la cabeza Nada, no Pero también han muerto tú En el plan... Sí, claro Bueno, voy a morir Si me he tirado a salvarlo Si me he partido uno Y he craqueado otro Pero... Mira este que es más GT, ¿eh? La idea era... Claro A ver, a ver En azul Yo creo que sí, ¿eh? A ver, un poquito aquí este Este... Le encanta No me tocará este panojas a mí A ver, a ver A ver A ver A ver A ver A ver Me libero Vas a ver Muerto como una Kovac ahí Me libero, me libero Ay, se me ha metido algo en la oreja A ver Joder, ya estamos con los HDR ¿Qué tienda era? Madre No lo hemos hecho, ¿no? Lo de la tienda Alá Tampoco te creas que renta Hombre Si es renta, tío Son 4.500 Pavos cada uno Que te dan Más el dinero que te dan Por hacer la misión Renta Sí, pavos te dan A cada uno Bueno, pero Pero te dan No se ha salido, claro Sí, ahora no se ha salido ¿Dónde vamos? Que me he desplegado A la tienda, no A la tienda llamada Pues... Estoy buscando, tío Un precio o algo, pues A ver Venga, Azuti, tío Uno de estos Y le sacamos ¿Acuamos? Vamos, para adelante Venga Que venga Buscarnos un vehículo o algo, chico Chavales, por ahí ¿Cómo sabía yo que iban a crujírselo? Lo que es el culaje es este, chaval No, tenéis vehículos, tenéis quad ¿Tenéis un quad? Sí Sí, eh Eh, eh, eh Me disparan Espera, espera No lo cojas todavía Un arma o algo, tío Un arma, chaval Dame un palo Tú que nos tiran de todo Espera, espera Cógete el rey ese Claro, eso es lo que vamos a coger Ya, es lo que queremos hacer Pero con un arma, tío Venga, lo cojo y tiramos al quad Venga, ya está, ya está Cogelo de tiramillas Están detrás nuestra en el edificio Vámonos, vámonos Ahí dentro tienes armas de las casetas verdes Ya Nada, nada Al quad Vamos, vamos Al quad Con la pipa ahí más rápido Espera, cojo Cojo Si, tenéis gente en el campo fútbol, eh Munición Los que me han matado a mí No hay un arma por aquí Al ladito En las celdas he visto algo De pasada Mira aquí tú, Zuti Una fal Un arma Una fal de mierda Vámonos, Zuti Tírate, tírate Vámonos Bueno, voy con la pipa Pero da igual Tira Pues ya estaría Venga, marcarme algo Eh Lo que sé Vete por aquí Sí, sí De la colina Tienes que tirar hacia A Quarry Más o menos Sí, por ahí Claro, ahí a esas esquinas A ratear Que son dos minutos Bueno, va bien, hombre Prendeis el coche Ya, ya lo he visto Pero además Esto va más rápido Eh, eh Cógelo, cógelo Vámonos Me pongo la plaquita Oh, borreca ¿Cómo te gusta Tocarte el pito? Estoy aquí bailando Un poquito Claro Tú aquí derrapas Tira el quad Que derrapas Tienes la joya Yo iba derrapando Todavía por aquí Mira, mira Con hielo Toma ya, chaval Mira, mira, mira Como drifteo, eh Claro, claro Pues con este Con el poder ese También lo haces Un poquito de drifting Tío Caja roja Caja roja Yo quiero Madre mía ¡Oy! Qué rico, qué rico Vámonos, vámonos Ti, ti, ti Na, na, na Eh, cajote, cajote Abre eso, tú ¿Dónde? Aquí, tío Ah, bueno Joder Ah, dinero Mira, una máscara Te he robado Volve para atrás, eh Sí, lo sé, eh Está volviendo para atrás Ah, vale, vale Estoy perdiendo un poquito Que te quedes muy parado En el tiempo Venga, ahí salimos justo con las armas Claro Pues ya estaría La animación de equipo Mira, mira las armas Juntú, el camión El camión, el camión Al loro El camión como a la hostia Estoy calentando Me he quedado sin balas Mira, que tengo una ram Subo otra vez Subo, 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 subo A tirar el camión A tirar el camión Pero está por ahí Almenda ¿Están las armas? Sí Oh, me revienta Me revienta Bien, bien Revivirme, chicos Tranqui Ya te tengo Pues ya estaría Pues ya estaría Nos ha salido bien por una vez Sí Eh, chaval No tenemos trophy, ¿no? Ni de coña No, no tenemos nada Yo no tengo nada No tenéis chapas, ¿no? Nada Vamos a comprar chapas, tío A una tienda Te puedo dar una o dos Dame una chapa, tío Vamos al camión La chapita vendría bien Sí, a mí sobre todo Que no tengo ninguna Ahí, ahí Perfecto Espera, espera, tú Vámonos ¿Y a José L? A la Espera, espera Que te dejas al José L, tú Como no habla Como está muteado Le encanta mutearse José Lito Que eres un Un muteado José Lito el muteado ¿Qué queréis? ¿Irba? ¿Banderita? Eh Tienda, tío Tienda Tienda Ahí está José Lito el muteado Tú, yo Yo me bajo de aquí Esto es una tumba, ¿eh? Yo me bajo, tú Bajaros Bueno Os cubro desde arriba No hay nadie en la tienda Corre Ve a la tienda Pero si yo no tengo dinero Para nada Bueno, sí Para unas placas Eh, os viene un camión Y os cae uno Vale Le veo Sin placas El Menda El Menda va sin placas El camión lo han tirado Se han bajado Está aquí dentro Voy por la derecha Yo estoy Estoy flanqueando, ¿eh? Estoy flanqueándoles Eh, va a batir Va a batir, va a batir Te lo encuentras, tío Ha batido Eliminado Eh, me ha tirado el otro Me ha tirado el otro Voy, 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 voy Van pa' él, van pa' él Suti Corre, 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 corre Mierda Me van a matar, ¿eh? No No te matas Te mato yo Voy Tú, que estás en el otro lado Espérate Ahí, ahí, ahí Bien Le tengo, le tengo Le tengo Vale, pues ya estaría ¿Hay alguien? ¿Dónde? Vamos por la casa aquí Sí, yo quiero, yo quiero Que me han dado un... Ahí Hola Ya estaría Vea unos tirones esto, tío Ha pegado un lag A su niño Sí, esto es lo de 200 tíos A mí a veces se me queda como pillado Lo de los 200 tíos es un lag Que flipas A ver, mira Vamos a subirnos a esta Eh, ¿tenéis 100 pavos Para que compre una V? Toma, tiro dinero al lado de la tienda He encontrado algo de dinero Espérate, que me ha comprado unas chapas Bueno, me lo va Dame lo que te sobra, anda Toma Wow, we Dinero Toma, dinero Oh, placas Wow, we, wow, we A ver si te sobra alguna plaquita para mí Vamos a chuletas y... Ah, está muy lejos, ¿no? No, no está muy lejos Vamos a darle muerte Vámonos a por ese A por el mapa ¿Me ha buscado? Sí Viene para acá, además Si tenemos suerte Vamos en hacer ruido Yo creo que viene para acá Pues vamos a darle la bienvenida, ¿no? Yo le daría una bienvenida Una calurosa bienvenida Le va a encantar, ¿eh? Me subo arriba Para dar cobertura Hay dos Eh, 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 eh Eh, 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 por ahí he visto peña, ¿eh? Está me dando muy rápido Irán vehículo Eh, fichao Me subo aquí a la roma esta Vale Vale Estoy por allá Me subo a los meses ¿Para dónde? Vale, vale Estoy contigo Han levantado a alguien en la tienda En la tienda que hay que ir detrás se lo han levantado a alguien Eso ha sido... Eh, le he visto... ¡Mira, mira, mira! He visto a uno ¡Uy! Entendido Está dentro de la casa José, le cuidado Eh... Tengo miedo, tú Espera, José, le voy contigo Le voy a poner una alarma a ese coche Pero, José, le pone el micro, tío Que no te escuchamos, tronco Porque no estoy hablando Ah, pero antes estaba... Hasta al mismo tiempo que cuando hablo No me oís, pues ya me callo Vale Vale, de verdad Vale, de verdad Vale, de verdad Vale, de verdad Eh, de ahí no va a salir nadie, eh Esto lo digo yo ¡Ah, mírale, mírale! Le he visto salir ¿Dónde, dónde? ¿En la verde? Sí Le he visto salir por acá Vale, le veo, le veo Le veo, le he marcado ¡Uy! Sin chapas Está ahí, está ahí Mira, ahí hay otro, eh Me veo Desde la va arriba Mira, mira, mira ¡Eh! Me tiran, me tiran Me voy Río revuelto, río revuelto Veo, veo el campero Me pongo unas claritas buenas Ahí está, no le veo, tío Ahí nos estamos marcando, tío Va a subir uno No va a subir arriba, tío No encuentro la escalera Va a subir Vale, se mete para adentro Crack, eh Uy, me disparan también El campero que dispara Abatido Abatido ahí, eh En la marca azul Abatido adentro, chaval, atrás del cristal Le veo, le veo, está dentro de la caída Mira, vienen a por él, vienen a salvarle, tú Vienen a por él, sí, a ver si le veo por a través de la puerta Le pego un hostiazo Entra No, no le veo Son dos Eh, le veo, le veo Oh, shit, he fallado Entra otro Abatido Otro abatido Eliminado, chaval Hay otro, hay otro, hay otro Está marcado Abatido Equipo aniquilado Ya estaría, chavales, venga, vamos a recoger los frutos Sí, sí Qué maravilla, tío Qué maravilla Claro, tío Por dos sitios, chaval Tenían que estar como, vamos Mola, mola esto de dividirse dos Dos y dos, eh Dejar algo, chavales Una chapita necesito Ya, eh Yo no he cogido ni una puta chapa, eh Y no tendría, le hemos picado a todas Sí, bueno, es cierto Tienen un trophy, rico Ah, no, no es un trophy Sí, ya me llevo un trophy Los ricos de cuatro Bueno, tienen sus cositas Aquí los chavales Nah, ah, pobrecillos Bueno Eh, qué queréis hacer Vale Eh, vamos a terminar Estamos aquí en zona Vamos arriba, sí Eh, eh, repartir pasta Os doy dinero Eh, mira, aquí hay más cadáveres Sí, repartir pasta Que José se ha cogido todo el dinero de todo De todos los cadáveres Eh, eh, eh Toma, toma Repartirla La tienda he marcado yo una ya A ver, yo cojo por aquí pasta Cinco mil Venga, va Eh, tengo UAV, eh Uf, a ver Esa tienda, a ver Uf Está de borde No me molan nada Ya, tío, por eso Yo me iba ya directamente a la del medio Si necesitáis equipamiento Aquí hay un vendedor Uf YouTube Station Uf Está muy mal, eh ¿Qué es eso? ¿Sabes? Bueno, vamos a aguantar un poco Tampoco pasa nada, eh Eh, uno de gulag Uno que cae del gulag Y los que no hemos matado Lo mismo que hay a sus armas, eh Quiere ir a sus armas Sí Seguro Vamos A sus armas Hombre Pero ahora mismito Buah Me quema el culo ya Está aquí Está aquí, está aquí Está aquí Está aquí dentro A por él, tío Lo siento Me meto a saco A por él Ahí Joder, qué fusilada, niño Qué fusilada, tío Pobrecito Qué fusilada, chaval Hemos entrado la cruz Se ha llevado mil Se ha llevado mil tiros Vamos a movernos Está muerto y remuerto Cómo pasáis, tío Pues ya estaría Sí, sí Esa squad ya no tiene ninguna oportunidad Me imagino al pobre chaval Diciendo Sí Me he librado Me he librado Voy a por mis cosas Voy a por mis cosas Y por mi dinero A ver si lo Sigue ahí Ahí Sí Sí, ahí Vale A ver Chavales No voy a decir nada Pero vamos bien En realidad, eh Sí, vamos muy bien Lo que pasa es que hay que moverse Al punto Hay que ir a Y tenemos que subir loma Hay que moverse Subir loma Allá voy Voy a fichar también la tienda Unas plaquitas vendrían bien, eh Claro, exacto Unas plaquitas Y un revivir Y un revivir, tío ¿Tenéis revivires? Y uno revivires que no tenemos No Ninguno Vamos a hacer Se salió rana El Sí El El contrato de los cojones Sí, tío No sé cómo llamarle El cronómetro, ¿no? El cronómetro El embargo Le llaman El embargo El embargo Llama el embargo Eh, mira, chapita Oh, y caja Joder Uy, qué rica una chapa Me la ha quitado el acuzo Pero qué rata eres, chaval Tú dame una chapa Que me ha venido como una Yo soy rata, ¿sabes? Hombre Me ha saltado la cara Rata Claro, sí, sí Por eso Coge Pero coge tu chapa Coge tu chapa Que has tirado dos ¿Pero que te la has helado? No, no Coge una Coge una Yo quería la mía La otra Quédate, si yo estoy ya Yo voy a servir ¿Tengo tres? Ahora cuatro Víjame Cuatro más Me cabe todo Me cabe todo No tengo rodillas No tengo rodillas Así me bate el fin Eres jugador De bate el fin A ver Mirando el cierre del gas Chavales Que está por aquí llegando Voy a Voy a ir Vamos a la tienda Al punto morado voy Al punto morado ¿A qué? ¿A qué vas a ir al punto morado? ¿Tú? ¿A morir? A hipiar Ah, vale, vale, vale Estamos en Tlalama A hipiar la muerte Ahí la muerte te va a encontrar Y vas a estar ahí Sin un revivir, tío ¡Eh! ¡Gente, gente, gente! ¿Dónde? Vale, vale Lo veo, lo veo Lo veo, lo veo Está batido Sí, sí, está batido ya, creo ¡Eh, colega! ¡Colega, colega! ¿Dónde? ¿Dónde? Poneo chapas Poneo chapas Poneo chapas Quedaros por gas ¿Tiro a V? ¿O no? Te veo Te veo, le otorgo Sin placas Detrás del árbol Está batido Vale, vale Ese va a morir, ¿eh? Ese muere ahí, ¿eh? Ya Pues baja confirmada Vale, muerto Vale, es gas Sí, sí, tranquilo, tranquilo Lo vemos, lo vemos Lo vemos Vamos yendo a zona Vamos hacia ellos Tú, que el gas cierra por allí Que estamos ordeando por allí Sí Vale, vale Pues yo lo mismo me pillo mi clase de asaco, ¿eh? ¡Uh! Espérate a ver el trabajo este, niño Eh Eh, caen, caen Caen por dónde, hijo de puta Tira, que me caigo Vale, allí, gente ¿Por dónde? A darle ahí, eh, sí Mañana, la verdad Le veo, le veo ¡Oh! ¿Quién dispara? ¡Uy! No le he dado Más o más por la izquierda, ¿eh? A ver, contra más para la derecha vayamos Más alto lo que damos, ¿no? Yo lo he dicho, claro José L, en tu lado oigo tiros, tío Por allí, por la izquierda Sí, pero suenan lejos ¿Sí? Deja que se maten, tío Sí, por el estante, tío Por ahí Yo los sigo por abajo, tío No sé Lévame, loco ¡Tras, te vas a correr! Yo no Yo donde el José L, claramente, además Pues yo estoy... Yo los sigo por allí Por allí los oigo Nos han tirado uno a V Nos están fichando No es por nada ¡Tiro uno a V! ¿Vale cayendo en el tejado? ¿Vale cayendo en qué tejado? En este, en tuve station Ah Ah, ya voy Reciente Recién llegado Ya quedan 24 enemigos No veo a nadie, tío Vale, vale, vale Mejor Vale Tengo mi límite de gas Lo tengo controlado No veo a nadie No parece que haya nadie Cuidado que nos viene el gas, eh Vale, va a ir dentro ya Estamos bien Estamos bien, estamos bien Mira, mira, mira Se van a venir hacia acá ¡Sí, sí, sí! Nos va a venir de lujo Porque estamos arriba A la marca, a la marca Ahí Tener cuidado Porque arriba puede haber alguien, eh Ya Es lo que estoy mirando todo el rato, tío Y ahora nos pueden venir por derecha Hay gente, hay gente, hay gente, eh ¿Dónde, dónde, dónde? 27 metros 29, por aquí ¡Me muevo! Vale, vale, vale Correcto Está aquí detrás Detrás de la casa Vale Vale Cuidado Quédate No te acerques, Joséle No te acerques Está dentro de la casa Por detrás, chavales Por detrás Sí, por detrás no me gusta nada Cómo está esto, eh No, pero nada Vamos a ir perdiendo terreno Vamos a ser pacientes ¿Perdías a mí? Vamos a ser Yo ahora mismo estoy dentro del gas Aquí Yo también Sí, yo también Bueno, yo no Ahora no, pero va a venir Cuando venga yo estoy dentro del gas Se le acuso también Se le Sí, ven En aquí dentro Hay mucha gente Hay mucha gente, eh Peligrosa Primer aviso 39 metros Ahí En su resto En aquí había que echarle Como los putos geos, tío No, no, no Esperaros Esperaos Ser pacientes Zuti Zuti Te va a venir el gas, eh ¿Qué? Te va a comer el gas ahí No, no Estoy en el borde Justo Se va a parar aquí en la piedra No te preocupes Eh, viene más gente Otro por allí, eh Buah, chaval Dejarle que salga Dejarle que salga Dios que sale Como tenga radar No va a salir Si sale, sí Gente abajo Aquí en frente Sí, sí, sí Está aquí en la puerta, tío O arriba Eh, eh Me va, me va Eh, a José le lo revienta Tome Está arriba Sí, pues sabe cómo sale Gracias, tío Cogerme mi pasta Que tenía 10 miro por ahí Te tira cosas Ala, eliminado Tomad por culo Viene la izquierda Viene la izquierda, gente Aquí, gente Estoy marcando Vete a mí Ven a mí, ven a mí Ven a mí, ven a mí Ven a mí, Zuti No puedo, estoy atascado Corre, corre Te viene gas Te viene gas Ya Vámonos Vámonos Tenemos más cara Sí No, yo no Venga, venga El punto morado Es peña, eh En esa casita Y ahí hay uno también Eliminado Eliminado Equipo aniquilado La casita La casita Por la espalda Le veo Eliminado Me debes una cerveza Tiro Eh, delante, delante Campero En azul En azul rojo Por ahí Viene, viene Para acá Que venga, que venga Abatido Toma, toma, toma 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 ya, chaval Bien, chavales En directo 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 del trabajo Vámonos El hobby de YouTube Vámonos Te va a encantar Directo para ti El último kill Le he disparado Y le he visto Como le mataban Vale, vale Perdón Saltando Tiro al aire Y voy a ver si te pillo Bueno, bueno Lo hemos hecho Muy bien Lo sabía, lo sabía Estábamos calientes Sabía que tocaba Lo sabía que tocaba Ya, ya tocaba Sí, sí, sí Ya tocaba, tío Estábamos calientes Yo me he despicado, eh Madre mía Ya está, hombre Ya tocaba Ala, ala Madre mía Estoy subando y todo, eh Ala Estoy subando aquí ¿Qué? Hitas subindo y todo, eh